Buenos días, hoy es 28 de enero, meditamos el evangelio de Marcos capítulo 3 del 31 al 35 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo llegan la madre y los hermanos de Jesús y quedándose afuera les envía a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor, le dicen, oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les responde, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados a su alrededor dice, estos son mi madre y mis hermanos, quien cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Bueno, pues basta únicamente hacer un eco de esas palabras del evangelio del día de hoy. Todo el que haga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y esa es la nueva familia del Señor, con lazos más fuertes que los de sangre, y a la que pertenece María en primer término. Pues nadie cumplió jamás la voluntad divina con más amor y más hondura que ella. Y nosotros tenemos la inmensa alegría de poder pertenecer, con lazos más fuertes que los de la sangre, a la familia de Jesús, en la medida que cumplimos la voluntad divina. Así que hoy te invito a examinar si deseas cumplir siempre lo que Dios quiere de cada uno, en lo grande y en lo pequeño, en lo que es grato y en lo que nos desagrada. Y pedirle a Nuestra Señora que nos enseñe a amar esta santa voluntad en todos los acontecimientos, y también en aquellos que nos cuesta entender, que nos cuesta interpretar adecuadamente. Así que te invito a invitar al Señor. Te invito a que la actitud que tengamos debe ser amar lo que Dios quiere. Que entendámoslo o no, es siempre el camino que conduce al cielo el fin de nuestra vida. No es más. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Que tengas un bonito día. Un abrazo.